Mi nombre es Ernesto Soto Cuadras, director y fundador de la banda Los Nuevo Santa Rosa. Yo nací en un ranchito llamado Boca y Arroyo, Mocorrito, Sinaloa. Ahí fue donde nací, ahí estudié la primaria, ahí estuvimos hasta allá a los 12, 13 años, fue cuando nos fuimos a vivir a la área de Guamucho, Sinaloa, para ser exactos, en un pueblo que se llama Vía Benito Juárez, Tamazuela II más conocido, ¿no? Ahí un pueblo que le dicen, un pueblo de los músicos, ahí vivimos muchos músicos de diferentes bandas, saludos a todos ellos. Los Nuevo Santa Rosa nacen por allá en el año de 1983, en el año de 1983 estuvimos preparándonos musicalmente para conocer un poquito de la lectura, de la nota musical. Este, a la edad de 13, 14 años, mi edad, ahí había, la mayoría de los niños eran entre 9, 9 y 11 años, era la mayoría de todos. Nosotros iniciamos la música con el fin de aprender el instrumento, ¿no? El fin de aprender cada quien su instrumento, sin ninguna inquietud de formar alguna banda ni nada. Entonces, nosotros ahí partimos en la escuela de la Casa de la Cultura, como les digo, de ahí de Guamucho, Sinaloa. Este, cuando al maestro, que en ese entonces era el maestro Felizardo García Rojo, a él le pidieron que presentara alguna, pues algo de los alumnos que tenía en la escuela. Para esto, pues sí, nos enseña una canción, dos canciones, me acuerdo. Primero las canciones fueron, ¿qué? Indita mía, los dos amigos, me parece, fueron las primeras, el tromanchado, esas canciones, trancheritas, instrumentales, lógicamente, ¿verdad? Y ahí, entonces, como la mayoría de los niños, la mayoría de los que integramos en ese caso, en ese momento a la escuela de la Casa de la Cultura, la mayoría de ellos venían siendo familiares de la Banda Santa Rosa. La Banda Santa Rosa es una banda que actualmente está vigente, lógicamente, ¿no? Es una banda ya de 70, 75 años de trayectoria. Ahí, entonces, a nosotros empezaron a decirnos Banda Santa Rosita. Pero ese nombre, la verdad, nunca, se me hacía muy pequeñito, muy... No me gustó, la verdad, o no nos gustó en ese momento a todos los que integrábamos. Aunque sí, mucha gente, de hecho, mucha gente, todavía nos dice ahí en la región de Lea Boraí, Guamuche, Sinaloa, todo eso, el área de Guasave. Pero no, nosotros siempre hemos sido los nuevos Santa Rosa. Y esa fue la manera que iniciamos nosotros, desde el año. Entonces, para esto, al maestro le piden que presente algo en unas fiestas patrias que por allá en el año de 1983, ahí en la ciudad de Guamuche. Nos presentamos. De ahí fue la primera presentación y fue la primera vez que tocamos ante el público. Fue un 15 de septiembre de 1983, hasta la fecha, ya cumpliendo 35 años en los nuevos Santa Rosa. Bueno, para... Me comentan y me preguntan siempre anécdotas de la banda de los nuevos Santa Rosa. Pues hay muchas, ¿no? Pues se imaginan, tantos años y... Y niños, que fue cuando una que quedó muy marcada. Una de tantas, me acuerdo, cuando estábamos trabajando, pues no recuerdo el rancho, ¿no? Porque pasó muchas veces. En esa época, desde el año 83, 84, estaban muy de moda las maquinitas, los juegos y eso, que había en cada barrota, en cada tienda, como le decían en ese entonces. Y se tocaron una boda. Y, pues, la mayoría de, como les digo, todos niños, pues se fueron a la tienda y se empezaron a jugar a las maquinitas. Y llegaron los novios y, pues, no encontraba ningún músico. Todos estaban cotorreando en las maquinitas y fue una... Pues algo que quedó muy grabado, muy marcado en mí, porque, pues, yo era el mayor. Y era el que siempre andaba, pues, como decimos, apurándolos, arriándolos y en todo. Y esa vez, sí, pues llegaron los novios y, pues, ya estaban para sentarse, para hacer su recorrido. Y no, pues, nada, que ningún músico. Todos estaban en sus maquinitas entretenidos allá. Y, sí, eso fue una cosa que, pues, todo el mundo, una risión y todo. Pero la gente no lo tomó mal, porque por las edades de nosotros, la verdad. Bueno, pues, como todo el mundo sabe, pues, yo, mi instrumento es el trombón. Me preguntan qué significa para mí este instrumento. Este instrumento es algo muy especial, muy importante en mi vida. Yo lo empecé a tocar desde muy, mucho más niño de las edades que estaba platicando en el rancho, donde les digo que yo soy, en Bocada Arroyo, en Mocorito. Mi padre tocó un tiempo el trombón. Él trabajó un tiempo, no sé, dos, tres años en una banda por allá, en el rancho. Y tenía el instrumento, yo tenía, pues, qué será, de primaria, seis, siete años. Y él se iba a la labor, al campo, y yo, pues, agarraba el trombón a escondida, ¿no? Y era cuando así empezaba, pues, a tocarlo, quererlo pitar, pues, así nomás. A lo loco, a lo tonto, porque, pues, cuál preparación de nada, ¿no? Es cuando yo empiezo a agarrar el trombón. Y desde entonces, desde que yo tengo uso de razón, es el instrumento de banda sinaloense que es lo que más me ha gustado y me gusta, ¿no? Me gustan todos los instrumentos, ¿no? Porque, pues, la banda sinaloense es lo mío. Pero el trombón para mí es todo, o sea, es el mejor amigo. También me preguntan, ¿no? ¿Por qué el nombre de los nuevos Santa Rosa? Pues, es por lo que les comentaba hace ratito, lo que les comenté, que existe una banda Santa Rosa. Como decir, recorrecoditos, ¿no? Así es, así es en nosotros. La mayoría, bueno, ya ahorita, en la actualidad, pues, ya, pues, ha habido muchos cambios, ¿no? De integrantes y todo eso, ya no está la mayoría de esas personas que existían aquí conmigo, familiares de la banda Santa Rosa. Es por eso el nombre de los nuevos Santa Rosa, porque existe banda Santa Rosa, que la dirige el señor Pedro Castro. Este, y de ahí ya parte el nombre de los nuevos Santa Rosa, porque existe esa banda, la verdad. Y de ahí viene el nombre. Y Santa Rosa, la banda Santa Rosa, se llama banda Santa Rosa por un rancho que estaba ahí cerca de la ciudad de Huamucha, Sinaloa. Un rancho que ya desapareció. De ahí viene el nombre Santa Rosa y de ahí vienen los nuevos Santa Rosa. Bueno, lo más reciente, lo más último que tenemos los nuevos Santa Rosa ahorita, pues, es, es, es los videos, el disco en vivo, con sus videos musicales y los temas más sonados de los nuevos Santa Rosa, de toda la trayectoria. Temas como, ya ustedes ya han visto, suena la banda en mi rancho, sin necesidad. Y ya posteriormente, pues, va a venir, me gusta tener ya dos, si yo fuera ladrón, nunca olvidaré. Vienen la canción de A veces, viene, o sea, un disco bien completo, en vivo completamente para toda la gente, ¿no? Yo diría que este público de nosotros, todos los seguidores y más que queremos que se vayan incluyendo a todo lo que andamos haciendo los nuevos Santa Rosa, pues, ¿por qué tienen que verlo? Pues, por lo que les estoy comentando, ¿verdad? Unos, porque unos se enamoraron, unos se casaron, otros se divorciaron, otros llevaron serenata, otros, no sé, y, pues, que son éxitos que ustedes hicieron, que ustedes son los que marcaron la pauta en los nuevos Santa Rosa, fueron los primeros éxitos, los que están más marcados. No hay presentación, donde quiera que vayamos, tanto en México y en el Unión Americana, que no se toquen todos sus temas que están mencionados, y es por eso que tienen que verlos, tienen que revivir lo que se vivió en esos años, actualmente, ahorita, ¿cómo estamos los nuevos Santa Rosa? ¿Qué integrantes están dentro de la banda? Porque hay gente nueva, hay gente, hay juventud dentro de la banda, porque ha habido muchos cambios, y, como decimos luego, los cambios son para mejorar. Bueno, también queremos hacerle un recordatorio muy importante para toda la gente, para todo nuestro público, para todos, todos que conocen la trayectoria de los nuevos Santa Rosa, que el material va a estar saliendo, cada 15 días va a haber un tema nuevo del disco en vivo. Iniciamos con Suena la Banda en mi Rancho, y ya, posteriormente, viene ya la de Sin Necesidad, y así lo vamos a ir, lo vamos a ir ya, la que sigue, pues, el seguimiento que viene, no lo sé, si sea, si yo fuera ladrón, si es 20 mujeres, si es Sin Fortuna, pero así queremos recordarle a la gente, que de esa manera, les vamos a ir a dar, conociendo todo el material que tenemos en vivo, para todos ustedes. Bueno, ahora me preguntan, ¿cuáles son mis canciones favoritas de los nuevos Santa Rosa? Bueno, yo qué les puedo decir, verdad, para mí todas, todas son igual, todas son muy importantes, pero hay algunas, que fueron muy sonadas, de mucho éxito, en ciertas áreas de la República Mexicana, hay parte que, que, por ejemplo, puedo mencionar, Jalisco, por ejemplo, un pueblo que, que quieren mucho a los nuevos Santa Rosa, y que se les agradecen, la Estipa, Jalisco, ahí, ahí están, ahí está la de Junto a mí, está, sin necesidad, despedida, bailando, este, nunca olvidaré, la de A veces, me faltas tú, pero, vamos a mencionar tres, de las consentidas mías, está, está la de A veces, A veces principalmente, porque es una de las que, nos ha, abierto más puertas, es una de las canciones más, más vistas, más reproducciones que tiene en el YouTube, este, es la de A veces, como les digo, la de Nunca olvidaré, y la de Si yo fuera ladrón, bueno, para, para los nuevos Santa Rosa, pues dice, nos preguntan, que si, que nos falta por lograr, que nos falta por hacer, uff, pues la verdad, bastante, bastante, muchísimas cosas, nos faltan todavía, por hacer, por poder penetrar más, con nuestra música, en muchísimos lugares, no, no nada más de México, sino en toda la Unión Americana, Centro, Centroamérica, o sea, todo, pero principalmente, primero, vamos a, tratar de lograr penetrar, nuestra música, lo que es en nuestro país, porque, estamos conscientes, de que los nuevos Santa Rosa, estamos, estamos bien por áreas, puedo decir, porque, yo te puedo decir, vamos a trabajar, parte del Bajío, en el centro, Estado de Morelos, el DF, el Estado de México, todo lo que es el Pacífico, de Guadalajara, todo, hasta Tijuana, puedo decir que, trabaja California Sur, los nuevos Santa Rosa, son reconocidos, y hay éxitos ahí, pero, pero reconozco, que, en gran parte, de la República Mexicana, no somos reconocidos, eso es lo que nos falta, por lograr, y, primeramente Dios, y, y el apoyo, de nuestra disquera, Luz Record, vamos a lograrlo, llegar a todos sus corazones, bueno, de las canciones, que más han impactado, en nuestra carrera, aunque sea, por áreas, o como sea, tanto en México, y Estados Unidos, este, pues está, principalmente, voy a empezar, de lo que es, el inicio, de nosotros, 20 mujeres, sin fortuna, junto a mí, sin necesidad, si yo fuera ladrón, nunca olvidaré, son canciones, que, que, la verdad, la de a veces, que es la que, la menciono mucho, la de a veces, porque es una de las canciones, que solita, se fue penetrando, y, y actualmente, hay que tocarla, dos o tres veces, en cada presentación, entonces, bueno, vamos a, invitar a la gente, tanto de México, como de Estados Unidos, a nuestros eventos, que tenemos ahorita, programado, por ejemplo, ahorita tenemos, el sábado 27, ahí por la área, en Abolato, Sinaloa, el sábado 27 de julio, 2019, el 28 también, estamos por ahí, cerca de, la área de, de Guamuchil, nuestra tierra, vamos a estar, en miércoles 31 de julio, en unas fiestas, tradicionales, que están por ahí, en el municipio de Guasave, el pueblo se llama, Nio Guasave, que viene siendo, también la tierra, de uno de los cantantes, de Lupe Castro, ahí estaremos también, ya posteriormente, vamos a, el siguiente mes, lo que es el medio agosto, todo el medio agosto, pues no tengo, exactamente las fechas, digo, perdón, las ciudades, porque tenemos, la primera semana, de agosto, que es tres y cuatro, los tres y cuatro, por ahí, en la área de Fresno, en la área de Sacramento, por ahí vamos a andar, posteriormente, la siguiente semana, de agosto, que viene siendo, nueve, diez y once, el diez, de agosto, es en San José, California, y nueve, y once, es alrededor, de esas ciudades, y de ahí, ya nos vamos a, a lo que es el evento, a los eventos de, de, vamos a estar, en San Antonio, Texas, en dos eventos privados, es, 16 y 17, de, de agosto, son los, son las fechas, que tenemos, ahorita ya confirmadas, y, posteriormente, ya los, los otros, los últimos fines de semana, de agosto, también estaremos, por el estado de California, pero ahorita, se me van los, los, los que son, los lugares, las ciudades, pero, por California, andaremos, todo el mes de agosto, y parte de Texas, un consejo, para la gente, que va iniciando, en este ambiente, que es un ambiente, muy difícil, pero muy bonito, no, pues yo, los podría recomendar, que, que, pues que luchen, no, que, que, el sueño, que, que tienen, por llegar, principalmente, los que van iniciando, decir, voy a agarrar este instrumento, a ver, que onda, a ver si me gusta, pues que le echen muchas ganas, le echen muchas ganas, y sé que se puede lograr, pueden llegar a ser, este, yo me, mucha gente, se quiere preparar, con X instrumento, para llegar a X banda, y dice, oye, me gustaría estar con ellos, con fulano, porque yo tengo muchos, muchos, de hecho, hay compañeros, que andan conmigo ahorita, que me dicen, oye, dice, yo toco el trombón, por ejemplo, porque te vi a ti, o sea, vi lo tuyo, y me gustó mucho, lo que haces, lo que hacías, y por eso, yo, yo toco el instrumento, y mi mayor sueño, es andar con los nuevos Santa Rosa, y ahorita, bendito Dios, esas personas, las traigo a mi lado, y no nomás trombón, otros instrumentos, entonces, nunca pierden, el sueño, la inquietud, de llegar a ser alguien, con el instrumento, independientemente, quieren llegar a X banda, por más grande que sea, o sea, lo pueden lograr, hay que echarle muchas ganas, y con mucha, mucha fe, mucha disciplina, y mucha humildad, principalmente, queremos invitarlos, vean y escuchen, por las plataformas digitales, más importantes, que son, Apple Music, Spotify, y YouTube, todo lo que, que, ya empezaron a ver, como suena la banda, en mi rancho, como viene sin necesidad, y posteriormente, todos los temas, que son 12, los que van a estar, este, ya, cada 15 días, como les comentamos, en promoción, y saliendo, en cada, en las plataformas, los invitamos, a que nos apoyen, y que nos vean, por ahí, por todas estas plataformas digitales, bueno, pues, ya nos estamos, ya ahora sí, despidiendo, queremos, quiero agradecerles, de todo corazón, a toda la gente, por todo el apoyo, que nos han brindado, en estos 35 años, de carrera, de los Nuevos Santa Rosa, y reiterarles, invitarlos, a que nos vean, por todas las plataformas digitales, no se les pase, suscribirse, al canal de Luz Récord, donde puedan ver, todo, todo lo de los Nuevos Santa Rosa, todo lo que están, ya empezaron a ver, en el canal de YouTube, de Luz Récord, van a estar viendo, todo lo que andamos haciendo, los Nuevos Santa Rosa, los invitamos, a que se suscriban, perdón, y que pues, no dejen de apoyarnos, que dejen, que, que, que hagan sus comentarios, buenos y malos, todos, todos son importantes, para nosotros, y por mi parte, pues, agradecerles de corazón, de parte de todos, mis compañeros, Luz Récord, Luz Récord, y su servidor, Ernesto Soto, mil gracias por todo, caracol, la que me quiere, la que me quiere,